Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Simulator Hoy con la empresa Latam, claro que si El día de hoy me voy a encontrar en compañía de mi hermano Que tiene que estar por allá en otro avión Y también en compañía de mi amigo piloto, futbolista ¿A qué más se dedica usted, Nico? Yo hago tutoriales para conquistar nenas también, claro También hacen tutoriales para conquistar nenas Así que pues hoy el piloto va muy bien Tiene un hotel para que la lleven allá precisamente también, ¿cierto? Un hotel, claro que sí Lo digo Falex, 10% de descuento Así como es nada amigos Les va a decir, pues entonces podemos comenzar Sabemos entonces que lo primero que tenemos que encender Son las baterías, ¿es correcto? Entonces le damos por aquí a las baterías Ya podemos sintonizar o aún no, hermano Ya puedes sintonizar Entonces le damos y...